José Esteban Martínez, artista plástico radicado en Fresnillo, presentó el 14 de julio su más reciente exposición denominada, De tanto querer se me decoloró el alma, en la galería El Sol y la Luna de la capital del estado de Oaxaca. Yo en Oaxaca me siento en mi casa, o sea, la cantidad de amigos que tengo aquí, pues para mí ha sido verdaderamente un privilegio tener tantos amigos en Oaxaca, convivir con todos casi siempre, estar en una forma diferente. Aquí no vengo a trabajar, aquí vengo a divertirme y achar pachanga. Yo no sé qué número de exposiciones es la que tengo aquí en Oaxaca. Hace 40 o un poquito más de 40 años que estoy viniendo, que estoy estando presente con mi obra aquí en el pueblo. Y El Sol y la Luna fue realmente el primer lugar, el primer espacio en donde yo tuve una exposición. El Sol y la Luna para mí es el referente más importante culturalmente enfocado a la sociedad que ha tenido esta ciudad. En donde presento oportunidades pinturas al óleo, es que yo no sabía pintar al óleo, yo aprendí a pintar el óleo aquí en Oaxaca. O sea, en donde pues también la presencia de Luis, Árate, de Rubén, Leiva, de muchos otros, fueron los que realmente me enseñaron a saber cómo, a qué olía el óleo principalmente y cómo se usaba. Su más reciente colección refrenda su compromiso con la actualidad y nos lleva en un viaje introspectivo a través de los años que ha durado la pandemia, sin dejar de sorprendernos con el contenido que en ella podemos encontrar. Pues yo creo cosas diferentes porque esa es mi obligación, digo, siempre ser diferente en lo que presento. No puedo estar pintando lo mismo siempre. Entonces siempre he tratado de tener ese valor y poder pintar cosas que de alguna manera representen el tiempo que estoy viviendo ahorita. Yo creo que el tiempo que estoy viviendo ahorita está muy bien reflejado en la exposición que traigo. O sea, veo una exposición llena de alegría, de festejo, de color, de luz y es como yo me siento. Entonces la tarjeta de presentación, en este caso mía, en estos años en que estoy viviendo, pues es esta exposición. Y en aquella, en la primera exposición fueron acuarelas, en esta exposición son óleos y acuarelas, pero con un sentido diferente. Aquí traigo una serie que es producto de la epidemia del COVID y en donde esta serie está dedicada a una sobrina hermosísima, adorada mía, que tuvo la desfortuna de morir por esta enfermedad. Y pues cosa que nos dolió demasiado y a mí en el alma me dolió muchísimo, entonces decidí pintar esta exposición en honor a ella. De tanto querer se me decoloró el alma, estará exhibiéndose en la galería El Sol y la Luna de la ciudad de Oaxaca. Me gustaría invitar a todo mundo a que venga aquí a El Sol y la Luna para que vea la nueva locura de José Esteban. Yo creo que me sentiría muy halagado estar con la gente y platicar con ellos y por qué no, de alguna manera, tener nuevos coleccionistas de la obra. Desde la capital del estado de Oaxaca, informa para B15 Noticias, enviado especial, Pedro Pablo Rodríguez.